No tenemos armas. Manténla en la plaza. Hay una situación de emergencia en la Casa Blanca. Vamos a cerrar todas las puertas de esta mutación para que se hagan a saltar toda la policía. Volveré a con usted. Oye, ¿pero qué hago? Vale, quítate las gafas. Ah, vale. Buscar la llave. ¡Ay, madre mía! ¡Si te muerden, estás perdido! No, no. Es guay, la verdad. Chicos, acabó con ellos. ¡No!